Bueno, empezamos la ruta. Vamos a ver qué tal se da. A ver si no hay ninguna incidencia y llegamos todos bien. A ver si no hay ninguna incidencia y no hay ninguna incidencia y no hay ninguna incidencia. A ver si no hay ninguna incidencia y no hay ninguna incidencia y no hay ninguna incidencia. Esta sella. Vamos, Alfonso. Voy cuidando a ver si se me queda alguna oveja. ¿Alguna qué? Alguna oveja por el camino. El traje es por aquí. Tú también te vas a venir por aquí, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Gracias. 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 Gracias.